Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Grupo Insurgencia Cultural Argentina. Mi nombre es Sibone Natalia Álvarez, soy de la provincia de Jujuy, Argentina. Poema al poeta el Churqui Choquevilca. Del más hermoso poema que destapa el cielo en sus ojos, tiembla siempre la pluma entre sus lunas cuando recorro la majestuosidad entre la belleza de las palabras que se incrustan en los ríos de agua clara, a la ojera de la noche en arrullo de los grillos. Todavía se siente tu nombre de Bohemia, entre los cerros de cactus eternos, con afinidad has nombrado cada lugar, como si de ello renacieran los brotes de cada célula, que quedó en el trazo con la fuerza del viento. Allí estás, cuando se nombra Tilcara, cuando se surcan los caminos y el paisaje se inclina en álamos danzantes. Allí estás, a tu nombre de tiempo sin tiempo, tan voraz en las palabras que nutres la tierra cuando calle el rugir del río sobre las piedras. Allí estás, encimando los poemas desde el alma al alba, despertando los amaneceres como un refusilo en la tormenta al abrazado frío de los cerros. Allí estás, en los ojos que tus ojos dieron, en las huellas dejadas de sonetos. Muchas gracias y hasta siempre.